Me dejé irribuyo, no te cuento ni una entrega Y no olvidé, ¿por qué no dejaste huellas? Ya no miro pa' atrás, y no voy a llamar Le pongo un apetalito pa' llevarme Y el segundo toque el mundo en el hotel Y el tercero respondo que anoche Tomé, tomé, soy mi número también Si quieres que te lo ve Llevo un 800 sobre té No sé si me escuchas bien Tomé, tomé, soy mi número también Si quieres que te lo ve Llevo un 800 sobre té Homé, we're house annoying Apropos de transport de transport de transportrellas Y el tercero respondo que... Tomé, tomé, constru Untertitlové 아침 No no si, por qué hai D Games, dull de tongs Y el tercero respondo que... Algo de tross Melhor un 8 ordinado por potentially Y el segundo amerce 哦